Hola, soy Arturo Miguel Pérez Quintana, el director de la banda de gaitas de La Habana. Somos una banda de gaitas asturianas, que estamos aquí en Cuba. Hemos tenido la posibilidad de mantener la cultura asturiana aquí en Cuba. Realmente es un trabajo que estamos haciendo bien interesante, ya que fusionamos la música tradicional asturiana y contemporánea. Así que espero que les guste.